Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Lo hacemos fácil para hacerte feliz, en donde quiera que estés, le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.579, le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 11.96. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte, autorice apostaron para ganar en la tarde de hoy. Para tus giros locales y nacionales, Supergiros. Encuéntralos en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. En la primera balota tenemos el número 4, en la segunda balota el número 4, en la tercera balota el número 6, cuarta, última balota el número 5. 4, 0, 6, 5. 40, 65 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 40, 65. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 8 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Canalete, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Canalete, Departamento de Córdoba.